PELANDO EL OJO Pelando el Ojo presenta Las profecías de Don Pepe Un encuentro con el más allá Estamos listos ya con Don Pepe Como todos los viernes, listo y preparado Para las profecías del día de hoy Hacemos enlace, contacto con el cielo Don Pepe, muy buenas tardes Buenas tardes Saludos cordiales para ustedes Y aquí, yo desde el cielo Con mucha lluvia el día de hoy Para hablar con ustedes Y sobre todo Decirle algunas cosas que pueden estar pasando El cielo tiene cielo Bueno, tenemos preguntas De fútbol, Don Pepe A usted que le gusta tanto el fútbol Que nosotros ¿Está lloviendo ahí arriba? Hay rayería Don Pepe es peligroso El cielo tiene cielo, entonces Aquí la lluvia viene de más arriba Sí, de otros Otros universos Pero está baldazo cerrado ahí, ¿verdad? Baldazo cerrado Aquí San Pedro está cerrando La Venía a hablar ahí Para que no caiga la lluvia O caiga la lluvia ¿Un rayo le cae? No, los rayos aquí no Ahí no caen No es aquí Nosotros lo mandamos abajo Sí, claro ¿A quién quiere que le caiga este? No No, no Hay que ser así Ya cayó Vamos a preguntarle Por el Liverpool Y por el Tottenham Mañana Esa gran final El campeón va a ser El Liverpool ¡El Liverpool! Liverpool campeón Partidazo Partidazo Después ¿A qué hora es? A la una de la tarde Creo que ahora tica ¿De hora de la tierra? Sí De Costa Rica Ahora tica Ah, bueno Se imagino que es de noche Allá en España Se juega en España La pregunta que le tengo ahora es ¿Quién ¿Qué equipo asciende a primera división? El equipo que asciende a primera división Ya lo vi Liverpool No, no, no ¿Jicaral o Guanacasteca? Jicaral 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 es el equipo que sube Con Justin Campos en frente Jicaral y Campos en la primera división Ya tenemos dos entonces Vaya apuntando Jicaral Jicaral y Jicaral se va a enojar Aunque Fredito se enoje Sí, no le va a gustar La gente quiere también preguntar Al 905-222-0000 Don Pepe Le pregunta Don Pepe Usted Aquí le escuchamos Otra vez al bus Quería hacer la siguiente pregunta Mañana me voy a casar Bueno, mañana está lo de la boda Entonces Yo no tengo ni doña Paola ¿Se casarán? Sí ¿Que se van a casar mañana? Sí, ya está todo propuesto Nada más ¿A dónde es la boda? La pregunta es ¿Si se va a realizar la boda? Claro que sí Claro que sí Se va a casar Dígame una cosa ¿A dónde es la luna de miel? Perdón La luna de miel ¿A dónde va a ser? Santo Domingo Santo Domingo ¿Debería? Sí, señor Ahí va a ser la boda ¿Y la luna de miel? Muchas gracias Muy buenas tardes Adelante Estamos en las profecías De Don Pepe Un año y medio duran No, no, no Diga eso Don Pepe Estamos con otra llamada ¿Buenas? Buenas Don Pepe Don Pepe Tanto gasto Para un año y medio No diga eso Don Pepe Don Pepe Don Pepe 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 Sí, señor Le escucho ¿Cómo le va Pepe? Muy bien Oiga, esta pregunta es para A ver qué va a pasar con Tristán Se come el tamal, Tristán Bueno, Tristán Lo van a cambiar Con ese muñecón que está ahí Pepe, es que tenemos Una compañera nueva Meliso Maña en redes sociales Tristán está en España Sí, yo la vi Yo la vi Aquí estuvimos haciendo Monitoreo de la tierra Y San Martín de Porres Quedó enamorado Le mandó saludos San Martín de Porres Ah, sí A nombre Qué honor Muchas gracias Me lo saluda de vuelta Féngame los puntos Que le mandaba saludos Dijo San Martín de Porres Háblale de mí ¿Le enseño la foto? Vea la foto Él era familiar de El negro del WhatsApp Entonces San Martín de Porres San Martín de Porres ¿Qué es la foto de quién? De San Martín de Porres ¡Adiós, diablo! Muy buenas tardes Buenas tardes Julio de Cartago Adelante Julio Saludos para ustedes Y un saludo para Álvaro Spinoza Saludos a Álvaro también Pepe Sí señor Por ahí escuché ¿Quién va a ser gerente De Cartagena Chope? O no sabes Por ahí No, Chope no va a ser Gerente de Cartagena ¿Gerente deportivo? No, no Chope está completamente Descartado De la adherencia deportiva De clubes por Cartagena Está retirado por un tiempo Y en cualquier momento Aparece en otro equipo de fútbol Bomba Ojalá Porque sí tiene mucho que La gente tiene mucho que aprender de él Buenas tardes ¿Aló? ¿Qué verdad? No me acuerdo No me acuerdo Un paragon ¿Aló? ¿Qué buenas? ¿Ros Pepe? Sí señor ¿Qué buenas? ¿Aquí está? La tengo aquí a la par Un abrazo y demás Qué linda que está bien Qué linda Sí, güey Oiga ¿Se come el tamal El señor Matosa Y Saborío Llega al Mundial? Bueno Excelente pregunta Los dos Sí se la van a cumplir ¿En serio? Matosa Sí se come el tamal Durante cuatro años En la selección nacional Y Saborío Sí va a ir a este Mundial que viene Con cuarenta años Con cuarenta años Ya para cerrar su carrera Exactamente Entonces ¿Para qué lo venga a llamar a la selección? Sí, sí Obviamente Tiene que ser porque está en los planes Y va a estar en los planes de Matosa ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro ¿Para qué? No Ya empezó Ya la empezó seguro Entonces ¿Para qué punto me pregunta? Ah, la empezó Se me reúna la lengua Es que esa imitación me cuesta Sí, no Yo lo entiendo Esta imitación me cuesta Porque en la lengua Tengo que metérmela ¿Cómo? 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 La lengua Tengo que metérmela en la boca Y no ¿Dónde la tiene? ¿Dónde la tiene? Pero yo creo que la tengo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué estúpide! Muy buenas tardes ¿Qué dice don Pepe? ¿Cómo le va? Oiga, don Pepe Ahí escuché que Zapriza Va a jugar contra Belmopan De Belice En la Conca Champions Y que lo está dirigiendo Leroy Lewis Cherry Lewis Pero ya salió diciendo Que es que a Paté Le hace falta humildad ¿Cómo va ese ¿Cómo va ese duelo ahí Entre Paté Y Y el colmilludo De Leroy Bueno, este El Paté es el Paté, ¿verdad? Sí Es un personaje Pero Leroy tiene Una gran Este Experiencia ¿Qué es la experiencia? Póngame a Leroy ahí Que lo hiciera Alemania Y Leroy tiene una gran Este Experiencia Pero contra Paté No No lo va a ver Leroy Contra Paté No la ve Ah, ok Ganas a Prisa Bueno, don Pepe Nada más quiero aprovechar Para contarles Del torneo 7 AM Para que sigan Toda la información De estos partidos De estos juegos Por medio de la red social De Facebook E Instagram Café 7 AM Para que apoye A su equipo favorito El equipo ganador Va a disfrutar De un viaje Para todo el equipo Con los gastos pagos A México Reglamento y condiciones En el Facebook De Café 7 AM Gracias don Pepe Muy agradecidos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muy agradecido Muy agradecido